¡Suscríbete al canal! Recién llego de esquina, provincia de Corrientes, les recuerdo que se realizó una nueva fiesta nacional del Pacú. David Au salió del país, está en las Islas Galápagos, en Ecuador. Te anticipo que está haciendo una excelente pesca con artificiales. Ya vimos en el Facebook algunos atunes de muy buen tamaño y ya estamos disfrutando de la pesca de pejerrey. Por eso, aquí en la mesa de trabajo tienen algunos elementos indispensables, diría yo, para este tipo de pesca. Y ya que estamos con el pejerrey, te habíamos hecho algunos adelantos. Como siempre, un agradecimiento enorme a Jorge López, a Loasquito, que andan recorriendo todas las lagunas para volcar semana a semana aquí en las pantallas de Pesca Visión los mejores lugares de pesca. Y como siempre, nos dan muy buenas primicias. Hoy vamos a desarrollar la buena pesca que hay en este momento en otra laguna, muy cercana a Capital Federal, en el corredor de la Ruta 2, como es Laguna Las Barrancas. Amigos de Pesca Visión, estamos acá en la laguna Las Barrancas con Andrés, el encargado de la laguna. Bueno, vamos a hacer un intento para el pejerrey. Buen día, Andrés, ¿cómo anda eso? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo andamos? Bien, gracias a Dios. Tenemos novedad que está picando el pejerrey, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hoy, ¿no? Sí, la verdad que bien hermosa la cosa, pese a que es febrero, el calor y todo, el peje está picando, así que... Aquí hay mucha cantidad, una cantidad y lindo pescadito. Vamos a ver qué pasa con los pesques acá para Pesca Visión. Vamos a ver qué pasa, Jorguito, José Barbaro. Nos sigue brindando satisfacciones entonces Laguna Las Barrancas, en la última visita que realicé, que tuvimos la suerte de compartir la salida junto a Jorguito López y el guía Darío Gentile. Realizamos una excelente pesca de lisas, una de las primeras de la temporada y ahora este espejo se destaca por la pesca de pejerrey. Como apuntaban al comenzar la nota, pleno mes de febrero, con temperaturas bastante altas, sí, los benefició, como podemos ver, el viento, la laguna estaba rizada, condición ideal para la pesca del pejerrey, así que puede ser una de las mejores lagunas del corredor de la Ruta 2. Esperemos que siga así, sabemos que el municipio de Lezama, repito una vez más, está cuidando todos estos ámbitos muy bien poblados. Esperemos que siga de esta manera para que todos los pescadores puedan disfrutar de este maravilloso lugar. Y por supuesto, con este nuevo emprendimiento, pueden conseguir fácilmente botes y si no, saben que pueden contar con los muy buenos servicios del conocedor guía Darío Gentile. Así que a visitar las barrancas, una de las lagunas seguramente más rendidoras de este 2014. Bueno, les dejo un último gatito, el día domingo estuvo el amigo de Casa Tucán, Javier Fernández, con su padre, haciendo unos intentos de pesca de tarariras en Laguna El Burro. Sabemos que es una especie bastante difícil en este momento, obtuvo unas cuantas, contra los juncos y con carnada. La mayoría no llegaban al kilo, pero es una excelente señal. Esperemos que esto se mantenga, que las autoridades cuiden esta especie tan deportiva. Así que este fin de semana seguramente vamos a hacer una escapadita a este lugar a ver si podemos pinchar algo. El pesca del pesco El pesco es largo y casi un puente en el barrio El pesco del pesco El pesco del pesco El pesco del pesco El pesco del pesco del pesco Parece que en pesca del pesco, el pesco del pesco del pesco Amato Outdoor. No dudes en pasar por Amato Outdoor para empezar esta temporada con un buen motor, una buena embarcación, tanto inflable si no tenés lugar para llevarlo o no querés llevar trailer o bien ven a comprarte un kayak para hacer pesca en kayak. No dudes en buscar el mejor asesoramiento y el mejor servicio post venta. Y esta semana hemos tenido la visita de Yamaha Motor Argentina. ¿Quién es? Servicio post venta en servicio técnico. La gente de Yamaha siempre nos ayuda a poder brindar mejor servicio técnico, dar un mejor asesoramiento, un mejor diagnóstico para resolver los inconvenientes que pueda tener cualquier producto de la línea Yamaha. Ustedes ya saben, disponemos de taller propio, tenemos técnicos capacitados tanto en la venta, como en la post venta, como en la reparación y en diagnóstico. Disponemos de elementos electrónicos como son los dos escáner de la firma japonesa. Vamos a guardería, tenemos nuestro taller aquí en San Justo y si necesitas un repuesto, no dudes en pedirlo. Ya sabés, en Amato Outdoor estamos a full con Yamaha Motor Argentina. Atención, Impulsora le ofrece cocinas industriales compactas de acero inoxidable al precio de una doméstica, con garantía de fábrica. Únicas aprobadas por Instituto de Gas Argentino. También hornos y todo tipo de máquinas y equipos para el gastronómico. Llame al 011-4202-7606. Pro Anglers, sentimos la pesca. La Laguna Las Barrancas. La Laguna Las Barrancas. Y si tenés que rearmar o armar un equipo nuevo, por supuesto, aquí en Casa Tucán tenemos una variedad importante de bollas y como siempre destacamos la primerísima calidad que produce nuestro amigo Norberto Zacarías. La bolla, por supuesto, ya la conocés, aquí ves algunos modelos Cribal, tiene ya también hace muchísimos años la marca Criterio, todas están fabricadas en madera balsa de primerísima calidad, muy buenos colores, también tenés para elegir muchísimos punteros, así que no dudes en pasar por tu casa de pesca amiga y ver y poder adquirir una bolla de estas características. Y por supuesto, la línea tiene que estar armada con un excelente nylon que sea sedoso, que no se marque, por eso te recomendamos la marca Triple Fish, el modelo Vexus, un nylon ideal para la confección de líneas. Y ya que estamos por el corredor de la Ruta 2, te aviso para vos que tenés un kayak y siempre preguntás acerca de los próximos eventos que se vienen, recordá la fecha, 22 y 23 de marzo. Va a haber una travesía que va a partir desde la laguna Chis Chis hasta la laguna Las Tablillas. Se va a dormir allí en la laguna, en una estancia y al otro día volvemos a la orilla de la laguna Chis Chis. Un agradecimiento y una felicitación a la gente de la Dirección de Turismo de Lesama que está impulsando este tipo de actividades y además está controlando muy bien todo lo que está ocurriendo en las lagunas y en el río Salado en la jurisdicción de este importante partido bonaerense. Así que vamos a estar cubriendo ese importante evento, allí está Leandro y toda la gente de la Dirección de Turismo, la gente de Kayak, de La Plata también está colaborando para que todo esto sea un verdadero éxito. Y ahora viajamos a la costa atlántica bonaerense, te vamos avisando que se viene un concurso muy importante y aquí en el Tucán tengo esto que me ha hecho llegar Lorena Prost, que es la que organiza ya hace más de 10 años, el torneo es un agradecimiento al programa, nosotros le agradecemos a ella por haber confiado tantos años en la promoción de nuestro programa. Por eso te quiero recordar la nueva fecha de este torneo, como siempre en Semana Santa se realiza precisamente el día sábado 19 de abril. Y en el afán de mejorar aún más este concurso, Lorena Prost ha introducido algunos cambios, creemos nosotros que para bien, y uno de los detalles fundamentales es cómo se reparten los premios. El primero, ya sabés, una Toyota doble cabina, cero kilómetro, algo muy importante, pero ponen atención al segundo premio que es nada más y nada menos que 50.000 pesos, el tercero 25.000 pesos, cuarto 10.000 pesos y quinto 5.000 pesos. Además hay premios hasta el número 20, así que es un concurso muy importante, no te lo podés perder. Y ya que estamos hablando de la pesca de mar, te recomiendo contratar algún servicio de los guías que están operando en Mar de Plata, para salir embarcados, hay una pesca de pez limón increíble. También David Au, antes de su viaje a Ecuador, estuvo haciendo una pasada por el puerto de Mar de Plata, con su gran bote, realizó una pesca fantástica, así que la vamos a ver en el próximo programa de Pesca Visión. Nuevamente en la Siciliana, en San Justo. ¿Cómo va Pesca Visión? Siguen ingresando artículos de primera. Por favor le pido a la gente que venga, porque no tenemos más lugar para acomodar cañas, así que vengan a elegirse su cañita. Bueno, una de las cañas que está teniendo mucho movimiento en este momento, es para lanzar en el mar de tres tramos. De tres tramos, muy livianitas, finitas, algo muy lindo que no existía. Bueno, esto ya es algo medio cruciado. Esto es una exquisitez. Hay que pasar a ver esta caña, es un lujo. Realmente una belleza. Los pasaíros que tiene, el armado, el grafito, y por supuesto, probarla, testearla, es un palito, ¿no? Tal cual. De una caña tan liviana, puede arrojar plomos hasta de 200 gramos. ¿Cómo ha avanzado esto? Sí, avanzó muchísimo, mucha tecnología, mucha tecnología, y por supuesto, unos lanzamientos que antes no se lo graban con estas cositas. ¿Qué marca es esa de grafito? Esta es una caña Marina Sport. Marina Sport. Muy bonita caña. Acá tenemos este modelito muy, muy, muy económico. Muy económico, una caña liviana, para hacer un lanzamiento bien lejos, tres tramos para los que tenemos el problema del auto chico, que somos muchos. Esto sirve para poderla llevarla adentro del habitáculo sin tener que colgarla en el techo, ni mucho menos, y lograr una buena pesca sin gastar tanto dinero también. Claro, y además tenemos que destacar para aquellos que no confíen en este tipo de cañas, que a pesar de ser de tres tramos, conservan la acción como si fuese una caña, una vara entera, ¿no? Por supuesto, la acción y la resistencia, que es fundamental. Que antes era un impedimento eso, ¿no? A veces de tener una caña de tantos tramos, o una telescópica, que si bien es cómoda, a veces no nos permite largos lanzamientos y cargarla con buen plomo. Exactamente. Así que bueno, todo eso ya está en el olvido, por suerte. Así que ya tenemos un montón de equipitos mucho más chicos y livianos, que podemos utilizar para la misma pesca. Atención, Impulsora Gastronómica le ofrece para el hogar o su comercio los más robustos y eficientes freezers y heladeras desde los 140 a 1000 litros. Todos los tamaños y todos los modelos. Los mejores precios, primera selección y garantía certificada por escrito. Entrega a todo el país. Visite nuestra web o comuníquese directo a fábrica 4202-7606. Anotó 4202-7606. Seguimos de Peña Tucán, aquí en mis manos tengo el último número de revista Weekend, vino con todo. Contiene 100 propuestas para los fines de semana largo. Así que no dudes en pasar por tu kiosco, amigo. Y destaco una de las notas que dice 10 tips para pescar dorados con mosca. La escribe nada más y nada menos que Alejandro Insaurraga, un especialista en todo esto que es la pesca con mosca, con artificiales, principalmente la pesca de dorados. Así que revista Weekend, este mes realmente imperdible. Y estamos con Alejandro Insaurraga, un gran periodista amigo. Te cuento que el día 3 de julio, él también va a ser de la partida. Nos vamos todos a pescar al Amazonas boliviano. Recordá, 3 de julio es la salida, así que espero que nos puedas acompañar. Todavía quedan algunos lugares, ya Alejandro Insaurraga ha estado en ese lugar. Él te puede dar fe de la belleza que hay en esa parte del Amazonas y lo rica que es en cuanto a pesca deportiva con algunos ejemplares realmente maravillosos. Y ejemplares maravillosos, por supuesto, tenemos en toda nuestra Patagonia. Tomé contacto hace instantes con un amigo como es Jorge Uric y su hijo Leandro de un lugar muy pintoresco como es Luis Piedra Buena en la provincia de Santa Cruz. Se vienen los mejores días para pescar una trucha que es codiciada en todo el mundo como es la Steelhead. Sabemos que es un lugar excepcional y te recomendamos el Lodge Los Plateados. Ponete en contacto con Leandro, él te va a comentar cómo podés hacer para estar ahí, en el mejor lugar del río Santa Cruz. Eso te lo garantizo, una atención fantástica y como te decía, vienen los mejores días para intentar este tipo de pesca. Y de Santa Cruz pasamos a la provincia de Neuquén, nos ubicamos en Villa Langostura. Nuevamente un agradecimiento muy importante a la gente de Pro Shop Aventura. Allí nuestro amigo Gustavo Gomar estuvo pendiente de todos los días que estuvo David Dau en ese lugar y continuamos viendo la muy buena pesca que podemos hacer teniendo base Villa Langostura. Estamos yendo al río Limay, superior. El río Limay nace en la boca del Agüel Guapi, es el desagote del Agüel Guapi y vamos a flotar unos 8 kilómetros más o menos desde aguas abajo del puente hasta la zona del Rincón Chico. Este bote se llama Mackenzie Driftbots, son unos botes de un río que nace en Canadá, los inventaron en ese río los norteamericanos, los canadienses. Nada, bueno, yo tuve balsas antes y quise pasar a esto, muy cara la importación, con lo cual dije, bueno, me lo hago. Y un día lo dibujé, hice una maqueta, pasamos los planos en AutoCAD y en invierno en el garage de casa, bueno, salió esto. ¿Saco línea? Sí. ¿Sí? Un poquito más lejos del bote, eligiéndome algún point que es en los libros, por ejemplo, ese. Corrijo, siempre corrijo el drag, ¿sí? Sí, viste, subió. Hago una corrección de línea, para que la mosca vaya aguas abajo de la línea. Perfecto. Que la línea no espante a las truchas, que no la vean, y aparte, que no tire la línea con la corriente de la mosca, que no se produzca el dragado que es tan malo para estas moscas, que imitan insectos, ¿sí? Sí, aparte son muy voluminosas, ¿no? Son moscas grandes, que las podés corregir y vuelven a flotar. Bien. No es lo mismo que cuando pescamos una eclosión. Vamos. Qué bueno contar con un guía de la capacidad de Gustavo, no solo como pescador, como conocedor del río Limay, sino también la capacidad de haber construido su propia embarcación. Además, me contaba David lo buena gente que es esta persona, lo bien que la pasó, y ni que hablar con el escenario donde estuvieron practicando esta pesca. Hacer una flotada por el Limay es algo que, bueno, por supuesto, lo recomiendo a todo pescador. Es una experiencia única, un río, como siempre, muy rendidor, si bien últimamente no fue todo lo efectivo de años anteriores, pero siempre paga, como decimos. Un río para visitar y, por supuesto, acompañados por esta gente mucho mejor. Ya me explicaste mil veces Lo que veo es lo que sos Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Qué bien está. Es bueno, la sonrisa del pescador. Nos une a todo. ¿Habrá sido el almuerzo? Yo creo que es el, no puedo, no digo el nombre, ¿no? Pero el vino de mi amigo García es muy bueno. Bueno, y seguramente estás entusiasmado Vas a querer visitar este lugar No dudes en comunicarte con Gustavo Allí vas a poder repetir seguramente Esta exitosa excursión que pudo grabar David Y, por supuesto, te recomendamos Toda la zona de Villa Langostura Ya viste las bondades que tiene este lugar No solo para vacacionar Sino para hacer una muy buena pérdida Después de un show Mucha gente hablando Hermosa marrón Hermosa pescado Muy buena, Gustavo, ¿eh? Qué tán La verdad que Gustavo conoce Los mejores lugares del limay Impresionante Bueno, una fotito rápido y al agua, ¿no? Sí Bien Leo, ¿eh? También Muy bien Felicitaciones Hay básicamente dos moscas de flotilla Una imitación de escarabajo terrestre del limay Y una imitación de cigarra No es muy linda la vista Pero es una mosca que pesca muy bien Muy desprolija Fon, pelo de ciervo Algún brillo Y un indicador de ciervo para poder verla Los pelos de arriba no los ve la trucha Los vemos nosotros, nada más Nada más, simple Fin de temporada Bien, moscas secas Alguna Chernobyl Todas moscas secas Todas moscas secas, ¿eh? Final de temporada, acá Hasta marzo Hasta marzo que entran las marrones Secas 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 En las costas Bien ¿Cómo tomó esta, Gustavo? Esta, abajo No parece ser de las grandotas grandotas Pero bueno, la verdad que un premio en febrero Bien Bueno, a diferencia de las anteriores Esta picó abajo A fondo A fondo Última hora Ahí saltó atrás tuyo Está contento Última hora la buscamos La casualidad Que esta vez justo andas por aquí Llueve Miro que llueve Huyen los pájaros Y escriben una La ventana De corte los gris Voy a dejar La ventana Medio abril ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy pensando nuevamente en las vacaciones La otra vez les mostré algo para abajo Hoy les muestro algo para arriba Tengo unas camisas lindísimas para mostrarles Para dama, para caballero, para cuerpos pequeñitos Y para cuerpos robustos Voy a pasar a mostrarles camisa de caballero Manga corta En este caso les voy a mostrar Los detalles que tiene son Los botoncitos en el cuello Para que no se nos haga cuello volador También tiene dos amplios bolsillos delanteros Con fuelle para guardar un montón de cosas Miren lo amplio que es Ponemos cosas Podemos guardar acá Tiene todos sus botoncitos Con la palabra Domi Muy cancheros Y les recuerdo que este modelo Viene desde el talle 38 Hasta el 58 Yo acá les voy a mostrar El que tengo aquí es 58 Como pueden ver Es bastante cumplido el talle Ahora voy a mostrar para las chicas Porque también las chicas dicen ¿Por qué no hay cosas para nosotros? Yo acá por una cuestión de que la mesa es cortita Y chiquita Les voy a mostrar un talle pequeñito Este es un talle 38 Pero este modelo viene hasta el 50 Como ven Tiene un talle en toda la parte lateral Tiene dos bolsillitos al frente Se puede usar abierta con una remerita abajo O así cerrada como está Tiene manga larga Y la parte trasera también Como ven Como ven Tiene dos alforzas Como para que nos quede bien 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 al cuerpo Y nos marque esa forma de guitarra que tenemos las chicas Las dos camisas están confeccionadas Las centenas de secado rápido suplex Y tienen protección UV Tenemos que protegernos del sol Que es tan lindo Pero a la vez Nos hace tanto daño Si no tenemos cuidado con él En otra oportunidad les voy a mostrar el resto de las camisas También tenemos este como la que tengo yo La vemos así cortito Y otro día se las muestro con más detalle Si les gustó esto Pueden verlo en www.domi.com.ar Nos pueden llamar al 011-4600-25000 O nos mandan un mail a info.domi.com.ar Si te gustó pedilo en tu comercio amigo Si tu comercio amigo no lo tiene Decirle trae las camisas de Domi Que están bárbaras Y tienen protección Y nos cuidamos entre todos Nos vemos la próxima Chau chau Se termina el programa Pero te voy anunciando las próximas notas Te recuerdo David Au estaba pescando en Galápagos Allí en Ecuador Yo estuve el fin de semana En la fiesta nacional del Pacú El señor Humberto Martínez Estuvo disfrutando de unos días de pesca y turismo Y también el excepcional carnaval Que realiza todos los años la gente de Santa Elena Así que te esperamos como siempre La próxima semana en Pesca Visión Para brindarte todos estos temas Que tengas una excelente pesca ¡Nos vemos!